Gracias. 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 Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. Comencemos nuestra clase de Cáceres de Colombia. Gracias. Gracias. Les voy a colocar mi nombre para que ustedes lo sepan. Javier Enrique. Florian Sánchez. Florian Sánchez. Me presento. Yo soy psicólogo, egresado de la Universidad Conrad Lorenz. Yo soy modelo 94. Tengo una especialización en pedagogía y docencia universitaria. Tengo una especialización en general y centro de la humanidad. Tengo una especialización en psicología clínica. Mi experiencia de docencia viene de mucho tiempo atrás porque he venido trabajando en diferentes universidades de aquí a Bogotá, como en la Universidad Militar Nueva Granada, en la Universidad la Gran Colombia, en la Santander, en la Universidad del Bosque, en la Universidad Cooperativa, en la Universidad la Universidad de Colombia, en la Universidad del Bosque, en la Universidad de Colombia, en la UTCA. Entonces, digamos que tenemos la experiencia. Y bueno, es algo que realmente a uno le encanta, a uno lo disfruta, para poder, pues, que las clases, las sesiones en cualquier universidad se traten de llevar de la mejor manera y se disfruten, tanto por parte de ustedes como por parte del docente, ¿sí? Entonces, he sido docente desde 1996, en diferentes universidades que ya se les comenté. Esa es mi experiencia docente, mi experiencia como psicólogo clínico con procesos terapéuticos. He estado vinculado con Emere Médica, estuve vinculado con Emere Médica unos 5 o 6 años, pero por falta de tiempo, pues, no pude continuar colaborando con ellos. Me retiré de Emere Médica en el 2016, 17, estuve vinculado con el magisterio de docentes, tanto de Cundinamarca como del distrito de aquí de Bogotá, atendiendo una serie de casos a nivel individual y a nivel de familia. Entonces, desde el 2010 hasta el 2017, estuve vinculado a la parte clínica, haciendo consulta psicológica. Y lo otro guarda en el celular, muchachos. Claro que hablamos de las normas. Entonces, he estado, pues, como en esa parte del área clínica, y es algo que también a uno le gusta, pues, si uno va a estudiar lo que estudió, pues, tiene que gustarlo y tiene que disfrutarlo al máximo a la señorita. Entonces, eso es algo muy importante. Y se parte en esta empresa que en su momento se llamó Médicos Asociados, porque creo que se llama ServiSalud. Como les digo, es la EPS del ministerio. Entonces, estuve vinculado, pues, con las diferentes clínicas que tienen ellos acá en Bogotá en la FEDERMAN, las clínicas fundadores en ese momento, pues, porque ya las cerraron, porque hubo una reestructuración en la parte administrativa. Entonces, todo esto, el que era el dueño de médicos asociados, pues, la... Bueno, creo yo que se cansó de tanto trabajo y, pues, se lo dejó, se lo delegó a sus hijos. Entonces, ellos siguieron con esa tarea, pero ya de una... hicieron una reestructuración y entonces licitaron para volver a ganar esta licitación para los docentes de Bogotá y de Cundinamarca y cambiaron nombre y toda esa cuestión. Entonces, esa parte es en el área clínica. Pero en estas clínicas, como les digo, estuve en todo lo que tiene que ver con el programa de promoción y prevención para pacientes de alto costo, para pacientes crónicos con VIH, con hipertensión, con diabetes, que se llaman pacientes de alto costo. Entonces, ahí estuve vinculado hace tiempo que les mencioné, de 2006 a 2017. Me retiré. Recién salido de la Universidad de la Conrad, me fui para Bucaramanga a trabajar en un instituto, en una ONG, un instituto que se llama Paz y Cooperación. Esa ONG era una ONG española, era un padre español. Entonces, la idea era reinsertar los niños de la calle, los habitantes de calle, pero por una temprana edad, tratar de reinsertarlos socialmente. Entonces, se trabajaba con un grupo interdisciplinario en esta parte. No fue muy largo el trabajo en esta ONG. Fue un año que estuve allá. Estuve vinculado a esa parte clínica, pero también me colocaron funciones como director de talento humano y, la verdad, el talento humano no estaba, el departamento, el área de talento humano no estaba diseñado. Entonces, me tocó a mí. Fue un trabajo muy largo. Lo he instalado y, pues, pues, me regresé para acá, para Bogotá y es cuando comencé la parte de la ONG. Entonces, mi primera experiencia docente fue en un instituto tecnológico dental y les trabajé todo lo que tiene que ver con técnicas y hábitos de estudio y todo lo que tiene que ver con psicología social, psicosociología. grupos más grandes, grupos de 60 estudiantes, digo. Entonces, eso fue como mis primeros comienzos de la docencia, digamos así, universitaria. Estoy vinculado también con otra ONG para trabajar con niños que recogen la policía de menores de infancia y adolescencia que llaman ahora, que los recoge la policía. Están por la calle porque están deambulando, porque han tenido problemas con los padres y los sacan o los maltratan, violan, que les pegan físicamente. Entonces, eso fue algo que estuve trabajando con esta ONG para lo que llaman, este trabajo es lo que llaman hogares de paz, que se recogen a los niños y se les da una serie de acompañamiento a nivel psicológico, a nivel médico, a nivel de una niñera que los ayuda, digamos, a que se cambien, se bañen, se bañen, se cambien y tengan un plato de comida calientico. Entonces, había dos grupos en este hogar de paso que eran desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche y de las nueve de la noche hasta las seis de la mañana del día siguiente. Entonces, mi horario era ese, el segundo, desde la noche. Entonces, trabajamos esos profesionales de primera dimensión. Un docente, un profesor, el médico, el psicólogo, la enfermera y una niñera para poder recibir a esos niños, que llegaban a la policía y uno tenía que recibirlos, recibirlos y mirar cómo llegaban, en qué condiciones llegaban, tanto en su parte física, su baseo como tal, en su condición emocional, cómo llegaban ellos también. y bueno, allí se, bueno, se tenía un par de señores vigilantes que protegían porque había muchas mamitas o muchos padres que lo que hacían era querer entrar a las malas y quererse llevar a los, a los pequeños, ¿no? Entonces, la única manera que los papás podían retirar del hogar de paso a sus hijos es con una orden de comisaría de familia. El resto pueden coger la puerta a patadas, pero no se les entrega, ¿sí? Bueno, se lo digo así porque era algo que hacían ellos y eso levantaban la casa con todas las palabras de alto calibre que ustedes se pueden imaginar. Entonces, pero no, no se les entregaba. Además, los niños de pronto no querían irse, no querían irse con ellos porque seguramente es un maltrato constante que decidían, era una luz de alivio para estos muchachos. Estos niños eran más o menos como unos tres añitos, dos años, tres años, hasta los quince años, hasta la preadolescencia. Entonces, llegaban ellos, se les hacía todo ese proceso de hacerles algo académico, hacerles algo lúdico, de conversar con ellos, en el caso de mi rol como psicólogo, y el médico también los diagnosticaba para saber cómo, qué tipo de laceración podían tener. Obviamente estos muchachos tenían unos moretones fuertes, unas heridas, hasta el aseo, la higiene, estaban cundidos de piojos. Entonces, realmente era algo que pretendía, ayudar a esos niños y a estos muchachos. Imagínense ustedes, coloquémonos en ese contexto a unos niños de tres años en donde ya están comenzando una vida y una vida superadamente difícil, una vida superadamente compleja, porque ya están sufriendo, ¿Ve? Y prefieren los hermanitos mayores, y cuando yo hablo de hermanitos mayores, son hermanitos de siete a ocho años, nueve, que prefieren salir con su hermanito pequeño y deambular por la calle, porque están más en peligro en la casa que en la misma calle. Entonces, esa fue también mi experiencia en mi rol como psicólogo clínico. Otra experiencia, tuve la oportunidad de trabajar también con el Ministerio de Protección Social en la época de Uribe, ¿Sí? Y hice parte de un grupo interdisciplinario, un grupo interdisciplinario a nivel de salud, médicos, neurólogos, psiquiatras, cirujanos, autómetras, nutricionistas, toda una serie de profesionales, y nos íbamos nosotros, nos íbamos muy de madrugada, los viernes, nos íbamos porque nos protegía la policía y el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, porque defendiendo a donde tuviésemos que ir. Entonces, nos íbamos para Toribío, Cauca, Caruto, Cauca, Bajayá, Chocó, Tierra Alta, Córdoba, Valencia, Córdoba, que en esa época, esto que les estoy diciendo fue como en el dos mil ocho, más o menos, que tuviese esta, que tuve la oportunidad de trabajar con esta, con, con, con este, con esta empresa, que nos contrató para poder apoyar a la población civil, que estaba inmersa en el conflicto armado, estaba en medio de la policía, la población y la guerrilla, ¿No? Entonces, nosotros íbamos muy de madrugada, nos íbamos los viernes, llegábamos al al Cantón Norte, y allá nos íbamos en los aviones del Ejército, en los Hércules, y allá íbamos a hacer toda la, el trabajo, llegamos a estas poblaciones y atendíamos viernes, sábados, todo el día, y domingo media jornada, y nos regresábamos. Entonces, la idea era precisamente apoyar a todas estas personas que vivían en una, en un estrés postraumático recurrente, porque era algo que pues estaban viendo cómo moría la mamá, cómo moría el papá, cómo moría el esposo, cómo moría el hijo, la esposa, el hermano, el amigo, ¿Sí? Sí, son casos duros, son casos probablemente que, que uno no se lo imagina, la verdad, cuando uno está aquí, cuando uno está aquí, en este contexto, eh, eh, académico, cuando uno está en la ciudad, uno pareciera que, que, que viese las noticias, y como si eso fuera algo que, que realmente no pasa. Se resulta que cuando nosotros íbamos allá, eh, estábamos, eh, notando cómo esta gente estaba viviendo esta situación tan compleja y tan difícil, eh, de, de, de estar en una, en un ambiente supremamente hostil, ¿Sí? Y, y, ideas suicidas, de estados depresivos recurrentes, eh, problemas de sueño, pesadillas, ¿Sí? Entonces, una, una, una situación que, que, que atendí, eh, en una de las, de las salidas que hicimos, fue en, 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 en Toribío, Cauca, estaba atendiendo a un niño que, que tenía pesadillas en la noche y no podía, o sea, le daba mucho miedo a la oscuridad, ¿Sí? Entonces, entonces, al indagar un poco todo lo que, todo lo que, todo lo que vivió este muchacho, pues, había un enfrentamiento entre, eh, las FARC y la, y la policía y el ejército, entonces, eso, iban y venían balas, proyectiles y toda esta presión, entonces, eh, ellos veían cómo creían las personas, eh, al recibir el impacto, entonces, era una situación muy fuerte. Entonces, él estaba con su, el, el, el muchacho que atendí, estaba con su mejor amigo, entonces, estaban tratando de cubrirse en un muro que estaba allí, entonces, se cambiaron, el, 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 el amigo se quedó allí un poco, luego salió para protegerse a donde se habían ido a cambiar, eh, para protegerse, y, y, y en ese cambio, eh, estaba ahí el amigo, y recibió un proyectil en la cabeza al lado del muchacho y, pues, ahí cayó, ¿Sí? Entonces, eh, le destrozó el cráneo, eso fue algo sumamente fuerte, y a partir de ahí, pues, imagínense ustedes, colóquense en ese contexto, cómo fue lo que este muchacho de, de 12 años vivió en ese momento, ¿Sí? Y esto, yo lo comento, porque, porque, la asignatura que estamos comenzando hoy, se llama Carte de la Colombia, ¿Sí? Y Colombia, pues, tiene sus procesos de aprendizaje supremamente marcados, y relacionados, y asociados a su historia de violencia, a su historia de, 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 de hostilidad, de, de enfrentamientos, de, del narcotráfico, de, de la, de la corrupción, de, bueno, tenemos tristemente, pues, esa, esa, esa historia, ¿No? Y eso es un molesto, ¿Sí? Es un molesto que a uno como colombiano, cuando sale del país, lo identifican como, como narcotraficante, o algo así por el estilo. Entonces, ¿Sí? Entonces, realmente es algo que, que uno trata de, 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 de modificar o de reevaluar, y eso lo hace uno a partir de nuestro comportamiento. ¿Ven? Eso, por eso yo lo menciono, no estamos hablando sin sentido en esta presentación. La presentación que yo hago, de mi vida profesional, lo hago porque esta asignatura, eh, tiene mucho que ver con eso. Tratamos de que las cosas que nosotros trabajemos, eh, en nuestra cotidianidad, lo hagamos de la mejor manera, ¿Sí? Y eso es un análisis, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes debe, de, de realizar. Porque, y ojo con esto, muchachos, señoritas, nosotros le hacemos honor a la mentira, le hacemos honor a la trampa. Oiga, 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 oiga encuentro una billetera que tiene un buen bajo de dinero allí, no la devuelvo o si yo la devuelvo entonces le dicen a uno pues usted es pendejo ¿qué le pasa? o sea o me encuentro un celular de esos de alta gama última tecnología y me dicen ¿usted cuándo va a pedir un celular de esos? no, quítale rápido la sincar y cámbialo y utilícelo o llévelo allá al San Victorino que allá hay una serie de sitios en donde le activan le desactivan, le desactivan y lo puede utilizar usted somos sagazes para la mentira para la estafa para actuar de esa manera y eso lo valoramos eso si reconocemos que si entonces acá me meto un poco con la vida personal de cada uno de nosotros pero es un último acceso ¿no? como yo tengo dos, tres novias ¿no? entonces cuando cuando yo hago eso entonces mis amigos me quieren imitar porque yo tengo tres novias yo soy un duro para eso o sea o mis hermanas no eso es más perdónenme la expresión es más perro eso pone a sufrir a las niñas que he pecado con ellas o sea lo estamos felicitando y le estamos sonriendo por hacer son comportamientos ¿no? y aquí no estoy metido pues con la parte espiritual y con la parte religión sino con mi conducta como psicólogos con mi comportamiento con mi actuar ¿sí? pero métanse conmigo cuando me hagan algo mal y ahí si no me gusta ahí si yo reviro ahí si yo reacciono mal ahí si yo una cantidad de bandas ¿no? entonces desde que no me toquen a mí y no toquen a mi familia va bien ¿sí? y eso se ha convertido en algo sociocultural porque es que cuando pasa algo nos quedamos pegados en silencio porque es que es difícil y es peligroso defender al vecino defender a la a la señorita que están maltratando ¿sí? o que están robando ¿ve? uno interpreta muchas cosas con respecto a esa serie de conductas que tiene la gente ¿sí? entonces eso es algo que que está muy ligado a lo que tenemos que trabajar durante todo estos 20 días bueno ya 19 en Cátedra de Colombia que en otras universidades se llama Cátedra para la Paz ¿sí? hay que hay que tener esas cátedras para saber cómo comportarnos cómo actuar pero no debería porque eso es algo muy natural en el ser humano que deberíamos actuar de una manera muy legal muy transparente de mucha justicia de mucha equidad pero cuando hacemos mal las vainas entonces ahí estamos totalmente no estamos en sintonía en última realmente no estamos en sintonía esa es mi hoja de vida profesional le repito me gradué en 1994 ¿sí? y he sido con la bendición de Dios pues docente universitario trabajado en mi profesión me la he gozado me la he exotado y eso es bueno uno cuando uno termina procesos académicos con los estudiantes que yo he tenido en diferentes universidades y que uno se los encuentra que ya son profesionales y lo ven a uno y lo reconocen y lo saludan se cruzan la calle para saludarlo a uno pues obviamente cuando uno tiene tanto estudiante de pronto uno no se acuerda ¿sí? a veces no se acuerda en los que son muy buenos o muy buenos ¿sí? entonces ah sí claro yo me acuerdo de eso claro que sí yo me acuerdo ok o cuando uno atiende los pacientes y uno hace los procesos psicológicos y que están realmente bueno nosotros estamos por separarse con la con la con la pareja con el esposo y uno los ve ya en una en un romanticismo y se salvó la relación eso es lo que uno uno dice bueno esta vaina la he hecho bien este trabajo me lo he gozado y lo he disfrutado y lo he hecho bien porque he ayudado a las personas porque en mi labor como psicólogo o como parte de una sociedad es tratar de hacer el bien y es con justicia y es con equidad y es con legalidad con que yo haga eso todos los días ustedes no se imaginan cuánto ustedes aportan a una sociedad libre de tanta corrupción y con todos estos cambios de pronto aquí hay personas de Venezuela obviamente no 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 quiero ser grosero ni nada por el estilo pero hay o existen personas de este país que son supremamente comprometidos que son muy buenos que son muy juiciosos vienen a trabajar y hacen las cosas bien pero también hay un grupo de personas y uno escucha noticias de que los extranjeros uno ya sabe que son los venezolanos por eso digo con todo respeto no quiero hablar mal de el hermano país de Venezuela pero pues hay mucha gente que ha venido a nuestro país ya uno se siente extranjero en su propia Colombia porque hay más venezolanos que colombianos entonces no claro que bueno ayudar pero es que cuando uno ve que esta gente hace sus maldades que hace sus fechorías que que se han aliado un grupo no para hacer el bien sino para hacer el mal hacer daño entonces imagínense ustedes como ese asunto es negativo entonces eso es lo que vamos a trabajar digamos que esto que yo les estoy haciendo esta introducción pues está ahí explícito en el programa académico que tenemos normalmente yo hago el primer parcial en la octava clase en la octava sesión si si ustedes miran la octava sesión nosotros tenemos clase hoy mañana el viernes no y regresamos hasta el viernes hasta el 21 terminamos ¿cuándo? en 15 nos vamos como les decía estamos a 14 de febrero día de San Valentín en los países y regresamos el 21 entonces hoy tenemos la primera clase y mañana la segunda entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el primer parcial es el 28 de febrero tomen nota 28 de febrero tenemos el primer parcial pues estamos hablando de que es la clase número 8 y el segundo parcial y el segundo parcial y el segundo parcial Gracias. 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 Es decir, eran los ocho días. ¿Cuándo es que terminamos? 15 días. Bueno, ok. Ya miramos. O sea, ¿ustedes qué clase tienen después de eso? Bueno, ustedes saben que virtualmente las clases son los viernes. ¿Ustedes vienen a la universidad o reciben las clases virtuales? Pero con las clases que tienen, ¿tendrían que venir? No. ¿Quién es el representante de acá? Ok. Ok. Si todos están de acuerdo con que la hagamos los viernes virtuales, la hacemos virtual. Si hay algún compañero de ustedes que dice, no, yo quiero venir presencial, entonces todos venimos. No. 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 Entonces, digan ahora o callen para siempre. Sí. Para que el van a ver. 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 Sí. Solo ven. Entonces, necesito que hagamos una carta. Con su nombre. ¿Cómo que hizo? Sí. Sí. Necesito que hágase una carta, por favor. Bueno, gracias a todos. 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 Bueno, jóvenes, ahí van rotando la hoja para saber quién es asistido. Acuérdense que con cuatro fallas se pierde la materia. Bueno, yo aquí en la universidad estoy desde el 2020 y en el cargo de director de bienestar universitario estoy desde el 2022. Entonces, si ustedes requieren de un acompañamiento, un apoyo de alguna situación que esté sucediendo o alguna asignatura o algo así por el estilo, ustedes acercan a mi oficina y aunque yo les pago la obra dentro de mis posibilidades, con gusto lo haré en mi cargo como director de bienestar. Entonces, con cuatro fallas se pierde la asignatura. Si ustedes ven que le van a hacer una cirugía o algo así por el estilo que lo incapacitan y se incapacitaba más de cinco o seis días en esta semana, bueno, ya está la siguiente. Es el tiempo que tienen para aplazar el módulo. Ya después de eso, ustedes ya no podrían seguir estudiando, digamos, en este módulo porque ya ustedes saben que hay 20 clases y si yo voy a apuntar a ocho clases por estar incapacitado, ocho o nueve clases, entonces no hay cómo. Entonces, la orden de las directivas es de que cuatro fallas, se pierda la asignatura, más de, o sea, si son cinco fallas por incapacidad médica, obviamente hay que mostrar la incapacidad médica que sea de una, una capacidad de una EPS, no de la droguería de la esquina o del médico de la esquina, ¿no? Tienen que ser de una EPS y ustedes tienen que transcribir la EPS en la, en, en, la, la fórmula, perdón, la incapacidad en la EPS, lo hacen porque es la única manera que se puede hablar con los docentes. Yo estoy seguro, señorita, yo estoy seguro que como profesor, si uno ve un compromiso del estudiante de que es participativo, que es atento, que llega temprano a clases, que realmente es un muchacho o una señorita que está comprometido, uno como profesor dice, no, pues la verdad uno podría como considerar y se le, se le quitan dos fallas como para que no cierta, si tienen cuatro, para que no tenga problemas, ¿sí? Entonces, me parece que esa es una, una opción que ustedes pueden llegar a tener si ustedes se comprometen a que, eh, transcurran durante las, las veinte clases del módulo, eh, en buena sintonía, ¿no? Pero si yo veo que la, o el docente, cualquiera de nosotros, ve que el estudiante se pone a hablar en clase, se pone a chatear en clase, se, 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 hay una, una gran cantidad de conductas un poco disfuncionales, pues como que, como, ¿de dónde agarra uno para ayudarle al estudiante? ¿De dónde? O sea, si llega diez minutos, eh, para que se termine la clase, o no viene, ¿sí? Entonces, eso es algo que uno tiene que entender, de que, eh, en la medida que yo doy, pues yo puedo solicitar, pero si yo no estoy comprometido, y, y, y recuérdame que yo les comenté ahorita, o sea, la universidad está en la tarea de formar profesionales, y ustedes, creo que todos ustedes estudian una carrera profesional que se llama ingeniería de... Aquí no hay de sistemas, no, todos son de software, ¿sí? Aquí no hay de ingeniería industrial, todos son de software. A veces tengo grupos en donde se integran diferentes carreras. Pero entonces, eh, esta es la idea, de que uno de pronto puede ser un poco más flexible en esa, en esa exigencia, cuando uno ve compromiso a la gente. Pero si no, les aseguro que es más difícil, y no es que uno los coja entre ojos, lo que pasa es que uno ve cómo son, o buenos, o regulares, o malos, ¿sí? Y ustedes están acá para formarse, para, para ser unos excelentes profesionales en su área, ¿sí? Y ustedes tienen mucho campo de trabajo, ustedes tienen un potencial, y ustedes, si logran sacarla al estadio, ustedes van a tener una, eh, un futuro supremamente promisorio, económicamente y laboralmente. Pero para eso tienen que ser muy buenos estudiantes, ¿sí? O bueno, buenos estudiantes, el tema lo es muy, tienen que ser comprometidos con, con su carrera. Y no por sus padres, yo no sé si acá ustedes están porque su papá o su mamá le dijo, estudie eso que yo quiero que ustedes estudie eso. Acá están ustedes porque realmente se sienten a gusto con lo que están aprendiendo. Ustedes ya están en, eh, comenzando tercer semestre, o terminando tercer semestre. Imagínense, ya para, se desbaja este módulo para terminar tercer semestre. Bueno, sí. Y ustedes saben que ahora hay doble titulación, ¿no? Bueno, entonces, imagínense, ustedes tienen unas muy buenas posibilidades para ser, eh, muy solicitados, eh, en, en el mercado laboral. O sea, pues me parece que es súper genial. Pero eso depende de cada quien, ¿sí? Uno encuentra también personas que realmente uno ve que no, ni pa'lante ni pa' atrás como, como estudiantes, y mucho menos como profesional. O sea, se quedan rezagados. Ellos mismos, los estudiantes, perdónenme la expresión, mediocres. Ellos mismos, los mediocres, se cierran las puertas. Ellos solitos. Nadie más, ¿sí? Ya, así hacen cosas. Bueno, le digo, tenazmente en nuestro país se caracteriza porque ahí está la maña, ¿no? Echa la ley, ¿no? Entonces, realmente es algo que uno tiene que tratar de modificar. Y si yo les digo todo esto a ustedes, y vamos a entrar a hablar de las normas, ¿sí? Dentro y fuera del aula de clase. O sea, si yo les digo a todos ustedes, es porque yo me comprometo con ustedes, ¿sí? Yo les exijo puntualidad porque yo les voy a dar puntualidad. Yo les voy a pedir que me entreguen los trabajos de una manera puntual, porque yo les voy a entregar notas de una manera puntual, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hablar con respecto a las normas. Entonces, nosotros tenemos clases de lunes a viernes, de 8 a 10. Bueno, entonces, que estemos llegando a 8 y 10, bien, ¿sí? Pero si ya estamos llegando retarde, retarde, pero muy tarde, no entremos, ¿sí? Porque, pues, desordenamos a los compañeros, porque empezamos a saludar, que qué, 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 qué hay que hacer, qué, tal. Entonces, de 8 a 8 y 10 es como el lapso de tiempo que uno tiene para, para llegar, ¿sí? Y esa es la idea, ¿no? Los trabajos que yo les coloque a ustedes, las actividades que traemos, sea acá o sea en la casa, tienen una fecha para entregar, ¿sí? Porque siempre se van a colocar las carpetas en la página, en el aula virtual, ¿sí? En lo que tiene que ver con Cátedra Colombia. Obviamente, yo no les voy a pedir a ustedes de que me hagan un trabajo de hoy para mañana. No, yo les doy el lapso de tiempo, porque, pues, hay que ser consciente de que las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, yo les doy ese lapso de tiempo y la idea es de que lo suban en esa fecha. Si ustedes no la suben en esa fecha, ahí ya perdieron, ¿sí? Porque no me parece injusto que una persona que se comprometa y entregue su trabajo en el tiempo que es, saque 3, 8, por decir algo, y la persona que lo entregó tarde, que está bien del trabajo, pero sacó 4 o 4 o 5. Entonces, ahí no hay justicia. Es la que estaba hablando durante toda la intervención que estoy haciendo. Entonces, la verdad, no recibo trabajos por WhatsApp. Ya me incluyeron allí en el WhatsApp de ustedes. No recibo trabajos por WhatsApp. Y por una razón, en mi cargo como director del Bienestar, yo recibo una gran cantidad de, o sea, a veces el WhatsApp llega a 150 mensajes en el día o en la mañana. Y entonces, como yo no los tengo en mis contactos, seguramente se van a ir para abajo. Y entonces, yo no me voy a poner a usar cualquiera el número de este estudiante que me mandó el trabajo por acá. No, no porque para eso está en la aula virtual, en donde se cargan los trabajos, ¿sí? Donde se calipita. De hecho, hay que tener esa evidencia allí para que sepan de qué. No, de hecho, ustedes pueden, digamos, reclamar dentro de los parámetros del respeto, uno reclama. Uno reclama y no, es que yo lo entregué para tal fecha y creo que esta cosa, bueno, pero se reclama. Pero cuando no hay entregas puntuales, ni en el momento que es, ni donde es, entonces, pues, ¿cómo? Hay personas que responden el parcial en lápiz. Yo les digo, si responden el parcial en lápiz, no tienen derecho a pedir reclamo, porque lo hicieron, respondieron en lápiz, ¿sí? Son cuestiones de normatividad que, de hecho, la sociedad está hecha de normas. Y si no existiesen las normas, esto sería un caos. Cualquier parte sería un caos. Entonces, eso, puntualidad en los trabajos, puntualidad en la llegada, para que podamos avanzar en los temas. En los celulares, a no ser que yo les diga, bueno, saquemos los celulares y vamos a buscar un artículo que lo encontramos en tal parte. Ahí lo utilizamos. Pero mientras tanto, no, mucho menos, obviamente, en los parciales, ¿sí? Entonces, nada que el mensaje, obviamente, los celulares a veces son importantes porque nos mandan mensajes que son de atención inmediata. Pues, por favor, acérquense y díganme, mire, profe, es que tengo que salir porque es que mi hermanita, mi hermanito o mi mamá o no sé quién, Dios quiera que no, está en problemas. Entonces, ah, bueno, uno es consciente de eso. Pero no lo van a acoger porque uno, en experiencia docente, uno ve que los estudiantes son bastante particulares, ¿no? Entonces, durante todo el semestre, durante todo el bóbulo, lo van a toda la familia como cuatro veces, ¿sí? Que están enfermos, que no sé qué, pero usted no me dijo que la abuelita ya está, ah, sí, ¿verdad? ¿No? Entonces, es algo, es algo que realmente la gente está muy ligada a la mentira, por eso les digo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que manejar, un buen comportamiento, no más, ¿sí? Entonces, preguntemos, participemos, trabajemos de una manera armoniosa, no siempre me voy a parar yo acá frente a ustedes a hacer la clase magistral, seguramente a partir de las lecturas, que son lecturas de lo cotidiano, del día a día, de las problemáticas que hay a nivel social, a nivel ambiental, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que involucrar, entonces, eso es en cuanto a el tema de los celulares, mucho menos, no estemos, que no alcance a desayunar, entonces voy a entrar acá con la hamburguesa y la gaseosa, no. Entonces, esto es un espacio académico y como tal se tiene que respetar. Bueno, podemos tener acá una botella de agua y tomar, ¿sí? Pero, pero que sea agua, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quiero solicitar en cuanto a la normatividad, ¿sí? Para que todo fluya de una manera tranquila, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué se me pasa ahí en cuanto a la parte de las normas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, ya creo que allá va la hoja para la asistencia. ¿El grupo de ustedes más o menos cuántos son, señor representante? Sí, vamos a tener como 32, 36. ¿Están todos nivelados o están debiendo asignaturas? ¿Sí? Ah, por primera. Ah, bueno, eso. Si ustedes consideran que hay dificultades en que tienen problemas de que no comprendemos bien el tema o de manera personal. Yo como estudiante tengo un problema y es que no me entran las matemáticas o no me entra tal cuestión. Abre conmigo, por favor, para que miremos a ver cómo buscamos que se le brinde apoyo a usted para que el profesor de pronto les brinde también como unas clases de refuerzo. Pero vuelvo y digo, el profesor va a decir, claro, yo le colaboro, pero es que este muchacho no viene, este muchacho llega a clase y se queda dormido, este muchacho llega y se pone desablando. Entonces, cuando hay ese tipo de comentarios, uno dice, no, aquí ya no hay nada que hacer. Entonces, por eso le digo que todo depende de ustedes. Bien, eso es el tema que tenemos que tener. Bueno. Bueno, quiero que miremos el artículo que tenemos para mañana, estimados estudiantes. En esta parte de la metodología de la estrategia, este es lo que hemos hablado. Gracias, nos hemos llamado. Gracias, nos hemos llamado. Gracias. ¿Cómo se llama la siguiente catedral que tienen ahora? ¿Y la reciben acá en el aula o tienen que ir a otros alumnos? ¿Dónde hay computadores? Sí. De pronto esa es mi inquietud, porque ustedes tienen que recibir clase en los computadores porque tienen la licencia de Windows. ¿Ustedes tienen en sus casas licencia de Windows? Sí. ¿La legal? Sí. Lo digo para que ustedes se mejoren bien. Bueno, ustedes. Este artículo de Educación para la Paz. Este artículo de Educación para la Paz. Ustedes van a leerlo y a partir de esa lectura van a diseñar cada uno. Van a leerlo y a partir de esa lectura van a leer tres preguntas asociadas con ese artículo de Educación para la Paz. Y las traen, por favor, por favor, en una hoja y aquí la vamos a trabajar de acuerdo a esa lectura de Educación para la Paz. Me parece que este artículo de Educación para la Paz. Me parece que este artículo ya nos dice muchísimo con respecto a qué tenemos que ir como encontrando en este contexto. Bueno, se Mintación para la Paz. Así que este artículo de Educación para la Paz. Vuestra artículo de Educación para la Paz. No, pero no está al surficien humano. ya saben lo que tenemos que hacer para mañana, por favor ahora, en una hojita en media hoja ustedes aquí compártenla con el compañero van a colocar este enunciado no quieren demarcarla solamente van a colocar el siguiente enunciado coloquen por favor este enunciado ¿qué pasaría si yo fuera astronauta médico un varón una estatua un marciano que un pupitre una esterna dios o deas 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 Gracias. 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 ¿Tiene falta por entregarme? Gracias. 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 no es su nombre bueno jóvenes cada uno tiene una pregunta por favor respondan a esa pregunta que acabo de identificar respondanlo y como si fueran ustedes a esa pregunta se trabajan y 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 se trabajan Gracias. 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 Ahora. La dinámica es la... ¿Cómo es su nombre? Miguel, léete la pregunta que tienes. Ónicamente la pregunta. Dice, ¿qué pasaría si yo fuera de un bus? ¿Qué? No puedo decir. Pero. Tú respuesta. Tu respuesta. Tu respuesta. ¿Qué? No, no, no. Lo más probable es que sea un pastor alemán. ¡Corre! Pero.... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pues... A mí. Tu pregunta. ¿Qué pasaría si yo fuera de un abogado? ¿Qué pasaría si yo fuera de un abogado? ¿Tu respuesta? ¿Qué es el diablo del masorzismo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tu respuesta? ¿Tu respuesta? ¿Quiénes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de la gente para un músico? Espera, ¿qué tiene cliente? ¿Qué pasa de la gente para un músico? 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 ¿Qué pasa de la gente? ¿Qué pasa de la gente para un músico? 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 Gracias. 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 Voy a llamar a la lista, por favor. Si no aparece en la lista, me dicen para agregarlos, pero igual tienen que ir a Registro de Control para seleccionar ese libro. Gracias. Hay de Pabrialle. Ana Sofía Guilhera. ¿Firmado? Sí. ¿Lo firmaron todos? Eso es lo de las clases virtuales del viernes. Gracias. Gracias. Señor representante, ¿ya se retiró Ana Sofía? ¿Ana Sofía? Sí. ¿Ya se retiró? Sí, ya se retiró. Sí, ya se retiró. ¿Cómo se tiene que retirar? Sí, ya se retiró. Mauricio, Raúl. ¿También se retiró? ¿También se retiró? Sí. Mauricio, Raúl. Sí, ya se retiró. ¿También? Sí. 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 Carlos Arturo Arias se afirmaron todos esta es la carta donde se dicen que aprueban las clases virtuales del viernes Juan Martín Arias Castaño Tomás Steven Baracaldo pero en esta Cristian Camilo Tomás Blanco Eberi Buitrago pero si está la mujer tirada Steven Alexander Calderón Daniel Felipe Canchila David Fernando Castro Juan Camilo Contreras Juan Nicolás Cortés Sergio López Sergio López Sergio López Sergio López Daniel Alejandro Flores María Fabio Esteban García Sotan Brian Esteban García Cruz Nick Smeider Garzón Pinto Mike Esteban Gil Ricardo Alejandro Gonzalve Gonzalve Sebastián Israel Guerrero Andrés Sebastián Gutiérrez Juan Esteban Hernández Eduardo José Lázaro Javier Mauricio López Paola López Laura Lisset Lozada Armando José Luna Cristian David Mateus Sincronve José Ángel González José Ángel González Jose Ángel González Cristian Leónaz Mora Menezes Daniel Orlando Mora perdón Daniel Orlando Navarro Víctor Andrés Nieto Miguel Ángel Núñez Nicolás Valentín Orgónio también Brandon Esteban Brandon Felipe Ortiz Diana Carolina Ferrezzelli Bryan Steven Titiano María Isabel Ramirez María Isabel Ramirez María Isabel Ramirez María Isabel Ramirez Gracias. Gracias. Daniel Esteban Rondón. Roger Felice Rueda. Juan Diego Salgado. Emilio Andrés Serrano. Juan Sebastián Triana. Colman Santiago Vega. Emanuel Velázquez. Henry Alexander Velázquez. Alguien que no haya llamado. Colston. Nos veremos mañana, muchachos. ¿La actividad? Ah, no. ¿Cuáles? ¿Cuáles recuerdos? ¿Cuáles recuerdos? No? No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.